Vamos de inmediato a iniciar con nuestra compañera en el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos. Buenos días. Desde la calle Buenavista de la ciudad de Cumaná, amanecemos con información sobre el gran problema de insalubridad que mantienen los habitantes de esta zona a los alrededores del mercado municipal de la ciudad. Como pueden observar en las imágenes, las aguas negras se encuentran a lo largo de más de tres cuadras. Los vecinos manifestaron que esta situación la viven desde hace 15 años, así como que han recibido soluciones parciales, pero nada definitivo. Solicitan les resuelvan este problema y los daños a la vialidad que se han causado.